23 de abril, Día Mundial del Libro. Zona de Obras es una compilación de crónicas, columnas, ensayos y conferencias de todo tipo de temas. Son textos escritos por la periodista Leila Guerriero. En dicha obra, Leila define la crónica como una forma de arte. No miente. En cada página nos regala a través de las palabras, pinceladas de paisajes, personajes y sucesos que no pueden pasar desapercibidos por los lectores. Guerriero nació en Argentina. Es editora de la revista mexicana Gato Pardo. Publica sus textos en medios de América Latina y España. Por ejemplo, La Nación, Rolling Stone, El País y El Mercurio. Es autora de Los Suicidas del Fin del Mundo, Frutos Extraños, Una Historia Sencilla, Plano Americano y La Otra Guerra. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, sueco y polaco. 23 de abril, Día Mundial del Libro.